Nuestro colega Luis Miguel nos va a exponer virus papiloma humano y factores asociados en pacientes con citología desconocida atendidas en el norte de nuestro país. A ver, Luis Miguel. Listo. ¿Se observa en la pantalla? ¿Sí? ¿Se logra observar? Sí, sí se logra observar. Excelente. Listo. Gracias. Gracias a todos los equipos de esta jornada científica en la que se pone la problemática sobre todo de los virus a nivel regional y también al impacto nacional. Muy agradecido por la invitación y esta parte de esta potencia, virus papiloma humano y factores asociados en pacientes con citología desconocida atendidas en el norte de Perú, responde a un trabajo que se realizó justo antes de la pandemia. En 2019, de abril a junio, se planteó poder realizar este pequeño estudio. Ha apoyado también como parte del trabajo de tesis de Sebastián Iglesias Osoyes con la colaboración del área de obstetricia del Hospital Regional y de la Unidad de Oncología. A toda razón que Mariela Fernández fue quien nos colaboró en esta investigación para poder acceder a las muestras, pacientes y poder un poco también ver cómo papiloma virus humano se está comportando en una población aquí en Valleque. Ya años atrás habían planteado ciertas investigaciones en la que buscábamos saber, por ejemplo, cuál es la frecuencia de papiloma virus humano en mujeres trabajadoras sexuales. Un estudio también muy interesante que buscaba, que buscaba, que buscaba ello, ¿no? Buscaba saber en esta población vulnerable cuál es la prevalencia de papiloma virus humano. Y luego, claro, lo que también se quería llegar a genotipificar, saber no solamente la frecuencia de papiloma virus humano, sino también a su vez lograr genotipificar y decir cuál es el genotipo más prevalente, cuáles son las coinfecciones más comunes. Entonces, es interesante. Para entrar, quería aprovechar un espacio agradeciendo y felicitando a Juan Pablo su gran exposición respecto a coronavirus. Y es que dejó justamente en sus últimos comentarios un poco de ver estas variantes de la Valleque que pudieron ir hacia Amazonas o hacia Piura. Y lo menciono, y a pesar de que el tema es distinto, yo creo que igual es oportuno porque fue un trabajo que se hizo de manera colaborativa. Tuvimos la suerte de estar con Juan Pablo entre varios profesionales, tanto de aquí de la región como fuera de la región. Y ya había esta particularidad dentro de estas muestras que fueron justamente colectadas en el Hospital Regional Ambayeque. Y en ese inicio de detección molecular en el hospital, estas muestras que se escogió fueron en el mismo contexto de aparición de otras muestras en regiones vecinas. Uno de los casos es Amazonas. Quería establecer un poco este vínculo entre la Valleque y Amazonas porque meses posteriores hicimos una visita hacia Amazonas y pudimos constatar justamente la posibilidad de que ha habido un flujo en estas variantes que luego ya se observan justamente en estos estudios genómicos. La primera muestra que aparece en Amazonas es una muestra que fue procesada en dos lugares distintos. Procesada en Jaén por el equipo de biología molecular allá en Jaén. Y una muestra después de unos días, algo de cuatro días después, se le toma al mismo paciente una segunda muestra sabiendo que había primero un resultado negativo. Pero también, digamos, a pesar de que en esos momentos saber la sintomatología todavía era algo muy reciente, con muchas dudas para la parte médica. Pero allá el equipo de Jaén, de Jaén, de Bagua, perdón, en Amazonas, se hace la pregunta, ¿verdaderamente es un paciente negativo? Porque hay un cuadro que parece ser aparentemente una infección viral y ellos de alguna manera apuestan que era papiloma virus humano a pesar que ya había un resultado, perdón, coronavirus, a pesar que ya había un resultado negativo de ese paciente previamente analizado. Nos llega esta segunda muestra que fue tomada con cuatro días, nos llega al hospital regional, no lo envían hasta Lima, ya nosotros habíamos comenzado con la detección en el hospital, llega la muestra y salió positivo. Lo curioso es que ya luego en las indagaciones epidemiológicas, aparentemente este paciente había estado en una reunión, la cual parece ser una fiesta, digamos, que se hace anualmente en la ciudad de Jayanca. Y dentro del comentario que nos habían hecho era de que esta persona había estado en Lambayeque días antes, antes de llegar a Amazonas, había estado en esta reunión que se suele hacer anualmente y que también a su vez, de manera interesante, al parecer paciente en los primeros casos de Ferreñafe, Ferreñafe fue uno de los primeros casos de primera ola de contagio aquí en la región y que varios pacientes que luego comenzaron a contagiarse en Ferreñafe también estuvieron en unión en esta fiesta que hubo en la ciudad de Jayanca y que de ahí pudo haber migrado el caso hacia Amazonas. Entonces, es interesante, cierro el paréntesis, porque como los estudios moleculares, utilizando las herramientas de los genomas, nos dan luces de lo que luego se puede constatar mediante estudios epidemiológicos. Siempre la parte molecular va de la mano con estos estudios epidemiológicos, rastreo de los casos y nos van dando entonces un mejor entendimiento de cuál es el comportamiento de las variantes en la población y cuál es la distribución y los movimientos dependiendo siempre de la población. Cierro el paréntesis hasta ahí, igual agradeciéndola a cada uno de los presentes. Y ahora, pues, mencionando de papiloma virus humano, ya desde el 2015 para el hospital regional, fue importante poder contar con la detección de papiloma virus humano. A toda razón de que sigue siendo cáncer de cuello uterino, uno de los cánceres de mayor prevalencia a nivel nacional y el principal causante de muertes en mujeres por cáncer. Entonces, es claro que papiloma virus humano sigue matando mujeres año tras año y de alguna manera aún todavía esto se observa. No, 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 no. Porque mucho juega un rol importante el tema de la detección temprana y precoz. Mientras antes tú sepa que un paciente es papiloma virus positivo, se le va a poder hacer un seguimiento al paciente y se le va a poder dejar mediante el seguimiento tempranamente si la citología está variando hacia una malignidad. Lo que no suele pasar cuando no existen estos programas de tamizaje. Otra conversación será decir, oye, ¿cuántas mujeres verdaderamente se hace papá Nicolau un año tras año? ¿Cuántas mujeres se hacen IVA año tras año en su análisis regular? El problema está en que todavía contamos con poblaciones en las cuales el tamizaje no es recurrente y las mujeres se espacian mucho tiempo entre un papiloma, un papá Nicolau y otro papá Nicolau. Entonces, pueden pasar tres, cuatro, cinco años desde que se hicieron el primer análisis, dando tiempo a que hay una progresión a malignidad y al no haber una detección rápida y pronta, no se le realiza. Los procedimientos necesarios para que ellos no traduzcan un cáncer. Esto también, un llamado para todas las señoritas, todas las profesionales, las mujeres que nos están escuchando en estos temas. En este tema ahí que de alguna manera la pregunta sería, ¿cuándo te hiciste tu último papá Nicolau? ¿Fuiste a o no llegaste a la atención médica y no te lo has hecho? Entonces, estás dejando años en la que de alguna manera estás dejando que la presencia de una citología cada vez maligna progrese y que no sea detectado a tiempo. Entonces, esto no sucede, repito, en países desarrollados donde existe un control más exclusivo. Las aseguradoras también, de hecho, económicamente hablando, las aseguradoras más extendidas allá en temas de cáncer obligan y exigen a sus aseguradas que se hagan el control regular del papá Nicolau y de exámenes complementarios para poder hacer esta detección precoz. ¿Y por qué hablamos entonces de papiloma virus humano y cáncer? Porque la asociación es directa. Papiloma virus humano es, en caso del 97% de cáncer al cuello uterino, son provocados por papiloma virus humano de alto riesgo, ¿no? Teniendo a un 80% a genotipo 16 y genotipo 18 dentro de una población. Entonces, el 80%, el genotipo 16 y 18 son los causantes de estos cánceres de cuello uterino. Y el 97% de mujeres con cáncer de cuello uterino tuvieron papiloma virus humano que progresó a una malignidad. Eso es lo que se debe de evitar a toda costa. Papiloma virus humano es un virus de 8000 pares de bases aproximadamente, 40, 60 nanómetros de espesor, de tamaño. Tiene una, tiene envoltura, es una estructura icosaédrica, pues recubierta de proteínas, en proteínas L1 en su 80% de los casos y L2 en el otro 20%. Estas proteínas L1 y L2 son proteínas estructurales que van a formar justamente esta cáncer de icosaédrica que recubre al material genético. En su interior tenemos un genoma de, ya lo hemos mencionado, de 8000 pares de bases, que está conformado por cuatro regiones. Es un genoma que está conformado por cuatro regiones, de las cuales hay, tienes una región que son promotores, P1, P2, son regiones promotoras que van a rápidamente promover la expresión de los genes tempranos, que le vamos a llamar más adelante, y que justamente va a asegurar, digamos, que este virus pueda alcanzar a poder replicarse correctamente y bloquear y o acelerar la progresión del ciclo celular, que es una de las ventajas que el virus quiere realizar una vez que ingresa. Luego tenemos una región reguladora upstream, que es una región que va a contener, por ejemplo, el origen de replicación, el ORF, y luego ya tenemos regiones como las regiones tempranas se le llaman, la L1 a L6, y luego tenemos regiones tardías, o de expresión tardía, la L1 a L2, que es justamente la que hemos hablado, que forman la cápside del virus. Papiloma virus humano, estas son unas animaciones que lamentablemente por la presentación no se pueden correr, pero mencionarles, papiloma virus humano tiene una fase epizomal. Papiloma virus humano ingresa normalmente, una de las vías está considerado como una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual, una ITS, ingresa normalmente durante el coito, y ingresa y necesita poder llegar hasta regiones donde las células del cuello uterino se encuentran en replicación, que no suelen ser las externas, suelen ser células internas, las que están cercadas a la lámina basal, las que se encuentran en esta capacidad de reproducción. Ya las células más externas que recubren el epitelio poliestratificado del cuello uterino, pues son regiones, son células que no están en división constante, son las células, no, digamos, no las, papiloma virus humano no tiene una multiplicación efectiva en estas células, que no tienen esta capacidad porque ya son células totalmente diferenciadas, pero más bien papiloma virus humano aprovecha las pequeñas fisuras que se presentan en el cuello uterino e ingresa por estas fisuras y luego tiene también un contacto con la célula y su propio ingreso hacia la célula, pero todavía de manera epizomal, o sea, que no se ha insertado su genoma al genoma humano. Quiere decir que todavía puede pasar un periodo de latencia hasta de 10 años hasta que este papiloma virus humano ha insertado su genoma al genoma humano. Tiene que haber esta fusión de los dos genomas, del genoma viral con el genoma humano, para que hablemos ya de un inicio de proceso de malignidad. Eso también significa que en esos 10 años puede también el cuerpo, mediante el sistema inmunológico, revertir la infección, estas células morir sin lograr un eficiente ingreso del genoma al genoma del huésped, y mediante un proceso de eliminación ya no contar o eliminar eficientemente. Es más, un 80% aproximadamente de mujeres van a revertir papiloma virus humano durante los cinco primeros años. Entonces, eso entonces refiere que el 80% va a haber una remisión espontánea. No es necesario que hagan algo más, simplemente el 80% de mujeres con papiloma virus humano que fueron encontradas en la edad de 18 a 30 años, aproximadamente van a revertir el estado, y un 20% en los años posteriores puede progresar a malignidad. Entonces, eso es dentro de los datos que podemos encontrar con respecto a papiloma virus humano. Estas son las regiones que tienen de expresión, siendo muy importantes, estas son proteínas, la E6, E7, que van a tener una responsabilidad mayor, sobre todo en la transformación celular, en la malignidad. Van a bloquear, en primer lugar, algunos genes supresores de tumores, como estos genes de la expresión de retinoblastoma, del gen de retinoblastoma RB, o la P53, la conocida, la policía del genoma humano, entonces la que se encarga de ver las mutaciones, la acumulación de mutaciones en el núcleo, en el genoma de la célula huelta. Estos genes supresores van a ser bloqueados por la E7, por ejemplo. La E6 va a tener una participación acelerando el ciclo celular, promoviendo al factor de transcripción, que también se conoce bastante, eso lo podemos ver un poquito más adelante, la E2F, este factor de transcripción que empuja hacia la fase S y el inicio del nuevo ciclo celular. Entonces, la participación, lo que quiere el virus es empujar a que la célula sea herida para aprovechar el mecanismo de división celular en beneficio del virus, del propio virus. En papiloma virus existen distintas familias, siendo importante para nosotros los humanos la familia beta papiloma virus humana. Hay papiloma virus en aves, hay papiloma virus en mamíferos, en primates, pero para nosotros es importante estas dos, tanto la alfa papiloma virus como la beta papiloma virus, que son las causantes justamente de malignidades o de verrugas en humanos. nosotros sabemos que los de los 150 genotipos de papiloma virus humano se dividen en los de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Teniendo ahí de mucha importancia el genotipo 16 y 18, porque son los responsables del 80% en el alto riesgo de producir cáncer, pero también hay otros de importancia, sobre todo, por ejemplo, aquellos que forman verrugas en la parte anogenital, el genotipo 11, el genotipo 6, el genotipo 44, son muy importantes en ello, y aquellos que son causantes de verrugas en mano, por ejemplo, tenemos al genotipo 4, al genotipo 65, al 57. Estos genotipos, esta clasificación, es importante para poder justamente saber si es que lo que se va a formar son verrugas propio del papiloma virus que ya está afectando, o si estamos hablando de un genotipo que no causa verrugas, pero más bien, por otro lado, tiene una mayor probabilidad de realizar malignidad en el organismo. Entre el genotipo 16 y 18 también podemos decir que es importante para los radiólogos, porque los oncólogos necesitan saber si es genotipo 16 o es genotipo 18, porque, por ejemplo, el genotipo 16 responde menos a la radiación, en cambio, el genotipo 18 mejora la radiación que los radióncólogos suelen dar como parte del tratamiento en caso de una malignidad. Entonces, es importante saber qué genotipo de qué genotipo hablamos. Marcadores para poder detectar hay basados en hibridación, la captura híbrida, por ejemplo, en la que utiliza utiliza esta es una combinación de dos técnicas. Utiliza la hibridación de secuencias previamente amplificadas o previamente sintetizadas con los genotipos, consecuencias de genotipos que están en la muestra y luego un tipo ELISA realizar un ensayo en la que se pueda observar mediante una amplificación de fluorescencia si existe este genotipo a hibridado con el panel de genotipos que tiene la prueba y entonces esta captura de híbrida que, digamos, se ha venido desarrollando y que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas utiliza es una técnica que es muy útil, es muy buena, ayuda sobre todo a si tenemos en general como librerías, ¿no? Si existe los genotipos de alto riesgo, de bajo riesgo, mediano riesgo, pero el problema es que no logra una genotipificación exacta. Te dice si tienes genotipo de alto riesgo, si tienes genotipo de bajo riesgo, más, no te dice si es 16, no te dice 18, 9, 6, 45, por ejemplo, eso no te lo logra decir, sino simplemente te dice mira, sabes que tienes un genotipo de alto riesgo, de mediano riesgo y bajo riesgo, y es muy ventajoso porque permite tomar decisiones, ¿no? En base a ello. Existen sistemas de marcadores basados en amplificación en la que se utilizan para papiloma virus humano, el PCR RFLP es el que sobre todo se ha usado bastante en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, ahí tuve la oportunidad de trabajar un tiempo y en la que digamos de ahí hay experiencia al poder utilizar PCR junto a RFLP para poder hacer la detección de papiloma virus humano y por el cual ya una vez aquí en el hospital regional fue una de las iniciativas utilizar esta técnica que utiliza interesantemente primers generados, vamos a hablar un poco sobre eso, para poder hacer una detección primero de una de una región que sea una región consenso que pueda estar en la mayoría de los genocos es más en 96 genotipos está presente esta región amplifica con estos marcadores para luego ya utilizar RFLP una enzima de restricción la AFA por ejemplo y poder hacer cortes y definir según los patrones de restricción definir si estamos frente al genotipo 16 por ejemplo o genotipo 18 lo vamos a ver un poco más adelante y luego tenemos otros 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 marcadores que nos permite también decir si qué genotipo tenemos si utilizamos técnicas basadas en secuenciamiento eso es importante y son técnicas que ahora ya se están usando con mayor recurrencia porque los costos del secuenciamiento están bajando lo suficiente como para que algunas personas puedan acceder a este tipo de estudios y bueno en este video también que sé que no se va a poder observar y he probado varias veces pero si nosotros no vamos a hacer un blast ahí tenemos en la imagen un primer es un primer degenerado si ustedes se dan cuenta y se puede ver en cierto detalle no sé si logran ver existen letras interesantes existen R existen M existe una B aparte de las ATCG que normalmente nosotros conocemos pues ese es un primer ese es el modelo de un primer degenerado este es uno de los primers que se utiliza para papiloma virus humano de la región MI09-MI11 que amplifica para la región L1 o para la que codifica la proteína L1 que es esta proteína estructural que forma la cápside del virus entonces este primer degenerado que se ha encontrado bajo secuenciamiento utilizando herramientas que hoy por hoy desde nuestra casa podemos acceder si nosotros utilizamos las herramientas del NCBI y hacemos podemos utilizar dos herramientas interesantes eso lo podemos hacer saliendo de hoy día en la noche entramos a esta a una herramienta que se llama Popset y ponemos por ejemplo MI09-MI11 y en esta herramienta de Popset colocamos la palabra MI09-MI-MI-MI-MI-MI-MI-MI-11 vamos a poder acceder a distintas distintos genotipos que tienen dentro de ellos esta estructura de 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 esta región entonces haciendo un alineamiento que la misma herramienta lo permite perdón que la que la misma herramienta del NCBI lo permite vamos a darnos cuenta que existen regiones muy conservadas pero que en su interior tienen ciertas mutaciones que 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 pueden ser utilizadas posteriormente esa es la idea de poder hacer detectar papiloma virus humano utilizar una región que está observada relativamente en varios genotipos y aprovechar las diferencias en las mutaciones dentro de la secuencia para mediante con el uso de una enzima de restricción poder utilizar cortes de restricción y mediante estos patrones determinar de qué genotipo hablamos porque previamente ya se conocen los patrones de restricción aquí tenemos por ejemplo un artículo que es uno de los cuales se basaron para poder realizar este tipo de estudio aquí vemos que utilizan una región de 450 pares de bases aproximadamente 451 pares de bases que vemos aquí en la figura de abajo hay un gel de electroforesis ahí hay bandas que se observan intensas ahí el peso es de 450 pares de bases aproximadamente 451 453 puede variar muy ligeramente luego vemos hacia la mano derecha un perfil de restricción vemos ahí bandas que han resultado de esa banda única que había que se observaba en la pantalla la parte izquierda de esa única banda mediante uso de enzima de restricción aparecen otras bandas que ya se hacen en otro formato esto ya es un gel de poliacrilamida el otro es un gel de agarosa este es un gel de poliacrilamida que sirve justamente para determinar los patrones de restricción y así relacionarlos con los genotipos que queremos estudiar esta técnica mediante PCR y RFLP sobre todo sirve para identificar genotipo 16 genotipo 18 genotipo 6 genotipo 9 genotipo 11 45 63 son más importantes que se pueden ver mediante esta técnica la enzima RSA o AFA también se conoce como AFA AFA 1 es la utilizada para este tipo de técnicas vemos ahí nuevamente a la mano izquierda están los primer generados ahí está la MI 09 MI 11 esos primer los pueden usar existen otros primers que también se utilizan actualmente digamos se utilizan otras regiones con senso muy parecidas a la que estamos mostrando aquí y que tienen justamente esas letras extrañas R W porque como vemos aquí en el ejemplo de primer degenerados vemos que en esa R que está al lado de la T le corresponde bueno al lado de la T hay una R no sé si vemos ahí me siguen en la secuencia el puntero no sé si se observa pero vemos que hay una C una T una T una C una C una T y luego viene una R si nosotros no vamos a dar cuenta los asteriscos que están ahí en la figura indican que esas secuencias se repiten en las cuatro secuencias que nos ponen como ejemplo quiere decir que hasta ahí todas son similares es una parte conservada esos nucleótidos se conservan en las cuatro secuencias analizadas pero luego vamos a ver en la siguiente en el siguiente nucleótido que tres tienen una guanina y solo una tiene una adenina entonces para eso se elaboran primers cuyo 50% de secuencias en esa posición tengan una guanina y el otro 50% en esa posición tengan una adenina entonces el 50% de los primers en ese lugar van a tener una guanina y el otro 50% van a tener una adenina luego siguen los nucleótidos normales una una y luego sigue una m nos estamos dando cuenta que la m es otra combinación distinta porque vemos que algunas tienen una citosina y otras tienen una adenina significa que el primer degenerado que le corresponde para tal caso le han puesto una m y m significa que el 50% de la población de esos primers van a tener una citosina y el otro 50% van a tener una timina pueden hacerse esa conjugación con tres y hasta por último con cuatro nucleótidos distintos si fuera de cuatro nucleótidos si me están siguiendo significa que el 25% de los el 25% de los nucleótidos en esa posición para ese primer van a ser una adenina el otro 25% va a ser para una citosina el otro 25% para esa misma posición va a ser una timina y una guanina otro 25% siendo una completando el 100% de la población de los primers que se han mandado a secuenciar esa información tú le das a la empresa que te manda secuenciar y te da te mandan los primers degenerados conforme tú lo hayas diseñado entonces es interesante luego vemos aquí el uso de enzima de restricción la presencia y ausencia de una mutación en el sitio de restricción hace que aparezca o desaparezca una banda a la hora de hacer la restricción si nosotros tenemos 450 paredes de bases es nuestro amplicón primario mediante el marcador es mi cero nueve mi once en la enzima de restricción corta y va a darnos fragmentos que suman 450 por ejemplo fragmentos de 200 paredes bases y un fragmento de 200 paredes bases entonces significa que la enzima reconoció un solo sitio de restricción en en el lugar que corresponde a 200 paredes bases para que el otro fragmento sea el de 250 paredes bases así los fragmentos depende de qué fragmento nos va a permitir definir qué genotipo es el que contamos aquí ya pueden observar se ha usado la enzima RCA1 este es de un artículo en la que se observa y el genotipo depende del carril el genotipo 16 el genotipo 18 por ejemplo analizado ¿no? mediante en el carril 2 por ejemplo en el carril 2 está el genotipo 16 ¿sí? en el carril 2 y así mediante este perfil de restricción dependiendo del tamaño del tamaño del producto del corte de restricción se determina por comparación cuál es el genotipo de que hablamos esta técnica fue la que utilizó Sebastián en su tesis Sebastián Iglesias Osores es el que luego salió para una publicación en la revista peruana de ginecología obstétrica en el año pasado ha salido la publicación en esta revista basada en revisión por pares en la cual justamente lo que se realizó fue en una población de 186 pacientes que llegan al hospital regional a atenderse normalmente de manera regular se le realizó a ellas además de su muestra pap se le el cito cepillo pasó al laboratorio molecular para poder hacer la identificación de la presencia de papiloma virus humano solamente determinar si encontrábamos la banda de 450 pares de bases en esta población se quiso asociar otros factores en este trabajo se quiso ver por ejemplo si porque hay estudios en la que mencionan por ejemplo que las mujeres fumadoras suelen tener una mayor prevalencia de papiloma virus humanos en ellas las mujeres que digamos tienen una mayor promiscuidad significa que en las últimas ellas mencionan que han tenido más de una pareja sexual en los últimos seis meses además por ejemplo el uso de métodos anticonceptivos si usan de manera regular el preservativo no lo usan en sus relaciones sexuales entonces existen distintos datos que pueden ser comparados se quiso hacer una comparación de hecho parte del estudio es hacer un consentimiento informado y además el poder hacer que las pacientes llenen una encuesta pero tanto la población que ha sido una población 186 pacientes nos hubiera gustado que se incremente el número de pacientes analizados como también en ocasiones vemos hasta ahora que existe una actitud un poco de no querer darnos toda la información algo de vergüenza llamémosle así por ejemplo en el tema de la promiscuidad cuando se hacían las preguntas no necesariamente te lo mencionan no le es fácil mencionar ante esas preguntas algunas quieren pasar la pregunta usas preservativo hay desconocimiento del uso de métodos en este caso anticonceptivos y bueno eso permite de alguna manera no tener alguna información mayor ya para ir terminando nosotros pudimos observar que dentro de la población analizada tenemos de positivos cerca del 30% de positividad muy parecido lo que nos llamó la atención que fue muy parecido al estudio de trabajadoras sexuales que se realizó años atrás en una población de trabajadoras sexuales de la Victoria y José Olaya que se atendían en estos establecimientos interesante al fin interesante al fin hay un 30% aproximadamente de positividad no extraño para poblaciones analizadas en el Perú en Lima por ejemplo en un estudio en el Instituto Nacional de Enfermedades Endoplásticas encontraba también un número cercano al 35% por ejemplo otros estudios hablan de un 21 o 24% nosotros habíamos encontrado un 30% de positividad pero sí un poco ya lejano los estudios por ejemplo en Brasil de un 80% de positividad de mujeres en la que la edad promedio es 25 años hay otros estudios en mujeres por ejemplo que son estudiantes de distintas universidades particulares sobre todo en Lima que habla también de un cerca de 40 hasta 60 por ciento de positividad de papiloma virus humano sería interesante también hacer un estudio en universidades aquí en la región y observar cuál es el comportamiento mujeres que repito si no se hacen un adecuado control posteriormente pueden desencadenar en algún tipo de malignidad que no queremos vemos ahí tenemos alguno de nuestros geles en la que se hicieron ahí se identifica dos regiones el primero papiloma virus humano con 400 bases ahí observamos la parte izquierda perdón la parte izquierda se observa en la parte superior izquierda la banda de 150 pares de bases en todos los positivos y luego abajo tenemos otra banda de 200 pares de bases que en este caso habla de las de el gel de betaglovina humana que es el estudiado para determinar como control interno para determinar si es que hay alguna indivisión dentro de la reacción de PCR y si es negativo no está hablando de es verdaderamente negativo o estamos hablando de una de un tipo de contaminación ya aquí simplemente para mencionar cómo participa estos oncogenes la es la de 6 la de 7 dentro de una proliferante hay un bloqueo de la apoptosis eso conlleva a un proceso de inmortalización inestabilidad genómica esto de aquí lo quería mencionar porque para nosotros es interesante y queríamos mediante un estudio luego queríamos después de este estudio con Sebastián y hacer estudios de ADN cometa para ver el grado de la infección una cosa es saber que tienes papiloma virus humano por ejemplo genotipo 16 Luis Miguel tu audio hola ¿se escucha? sí ahora sí listo ya entonces una cosa es que tú tengas este genotipo 16 y 18 pero la otra pregunta es ¿cuán daño ya causó este genotipo? y estamos hablando de estamos hablando de que ya hay un tema de malignidad hay un proceso de inestabilidad genómica de hecho que los estudios mediastológicos ayudan mucho pero también asociado queríamos realizar en estas mismas muestras de pap realizar ADN el estudio de ADN cometa habíamos ya trabajado y estandarizado algunos protocolos para poder hacer estudio de ADN cometa entonces queríamos utilizar estos mismos pap positivos para papindoma virus humano y determinar cuánto ya hay de inestabilidad genómica y cuánta cola de cometa se forma en este tipo de estudios en microelectroforesis en geles de agarosa en microgeles de agarosa entonces quería mencionar ello luego ya para lo que se indicaba al inicio como E6 por ejemplo interfiere con la P53 y está y al bloquear la P53 que es un gen supresor de tumor ayuda al proceso de inmortalización mediante el sistema de ubiquitín proteosoma elimina P53 y se une a otros factores de transcripción que van a digamos a evitar que la haga el proceso de apoptosis de manera regular cuando esta reconoce que hay una desregularización de su meostasis entonces utilizan estas vías así como la en la expresión y empuje del ciclo celular mediante este factor de transcripción E2F que he utilizado nada ahí vemos distintos distintas imágenes papiloma virus humano también causa verrugas orales las cuales sobre todo en hombres mayormente observado entonces algunas cánceres orofaringeos también responden a la presencia de papiloma virus humano la cual requiere también su estudio porque repito en caso de genotipos 16 y 18 existe un tratamiento mediante radiación distinto que se debe de dar entonces por eso es la importancia y luego ya pues estas verrugas genitales que son dolorosas que son molestas y que las pacientes refieren toda su incomodidad cuando la presentan y sobre todo luego los tratamientos para poder evitar tanto las infecciones bacterianas en estas en estas pertuberancias y de ellas luego hay todo un proceso de oncogénesis ahí vemos un normal un ninguno ni dos ni tres que son estados ya precancerígenos y que por eso es la importancia de realizar pap pap colado seguidos para poder atacar de manera oportuna la infección el equipo que trabaja es una foto un poco antigua pero ahí está es parte del equipo Romen que hace trabajos en microbiología está René Flores que ahora está trabajando en Brasil ella se formó aquí en el hospital regional trabajó con nosotros estas técnicas entre otras que realizamos y que hoy ya después de su doctorado sigue dando luces y ella siempre recordando la bonita etapa en la que compartió con nosotros en el laboratorio molecular y que importante tener un laboratorio molecular que permita formar a profesionales que cuando se van al extranjero conocen por menos un poco de estas técnicas y las han trabajado no solamente las han contado las han visto sino las han trabajado ellos mismos en el equipo está Fernando García Bracamonte hoy ya contamos con la participación de Eversilva con la que hemos trabajado tanto coronavirus hoy por hoy y que hay proyectos que seguro se vendrán más adelante ahí hay esta parte del equipo y hay dos tesistas más que nos acompañaban en ese momento y muchísimas gracias por el tiempo que ustedes dan para poder participar en caso de los hombres no nos salvamos de que papiloma virus humano en un cáncer de pene o verrugas anogenitales también en hombres y en caso de las mujeres siempre un control oportuno para evitar llegar a ser malignidad el cáncer de cuello uterino es prevenible en el 90% de los casos cuando se detecta a tiempo y cuando estos estudios nos ayudan a saber poder hacer un seguimiento mejor y más continuo para evitar esta progresión muchísimas gracias muchísimas gracias Miguel Miguel